hola amigos cómo están espero que muy muy bien ya vieron dónde estamos en vietnam estamos pasando un día muy bonito y queremos compartirlo con ustedes espero que les guste este vídeo que se suscriban y compartan y pues a lo que venimos venimos a un palacio ahorita les voy a contar más exactamente en qué región de vietnam está pero miren qué belleza está súper 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 bonito miren están bien bonitos estos peces guau está bien bonitos también grandes en verdad están súper grandes como tres kilos más estaba leyendo que esta ciudad tiene más o menos unos 200 años de antigüedad pero por consecuencias de la guerra mucha la mayoría pues quedó destruido y hasta el año de 1993 fue que se terminó la reconstrucción del palacio de la ciudad miren estas puertas qué fantásticos son los diseños ay es que no se llegan a distinguir bien los colores pero miren es que no se llegan a un templo en honor al emperador huyen no se llegan a un templo en azienda no se llegan a un templo en inglés le gato ya no se llegan a un templo en el tío Ya que todo esto Fue el resultado de la guerra de Vietnam Y como en todo Cuando caemos Tenemos que levantarnos Con más fuerza Ante todo Muchas gracias por ver el video Hasta aquí Si te gustó Podrías suscribirte Gracias por ver el video